Como sabéis, esta mañana, por desgracia, tenemos en nuestra ciudad una visita de una persona no grata. Una persona que viene simplemente a alimentar los mensajes de odio que no aportan nada a nuestra ciudad, que lo único que pretenden es quebrar nuestro modelo social, nuestro modelo de convivencia. Y lo único que podemos hacer todos los ceutíes es ir el próximo domingo en masa a llenar las urnas, a votar. El próximo domingo tenemos que ir todos a elegir y a votar.